hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 379 bueno una vez ya hemos introducido el tema de la reverberación simplemente por hacerle o darle un toquito de humor a este nuevo episodio del podcast en el que como ves te voy a hablar sobre básicamente porque grabar con obs y dejar de grabar directamente ya con audacity algo que no es que sea algo extraño sino que es algo que como habrás oído como haya habrá sido experimentando en distintos episodios del podcast luego haciendo poco a poco he ido realizando distintos pasos hasta quedarme definitivamente con obs como herramienta de grabación y llegados a este punto probablemente te estés preguntando bueno pero por qué pasar de audacity a obs por qué hacerlo así porque no utilizar una solución combinada porque no grabar directamente en audacity bueno pues lo cierto es que como sabes hasta el momento lo que hago básicamente y esto lo comentaba en más de un episodio del podcast es directamente grabó el podcast si me equivoco pues empiezo desde el principio pero la idea fundamental es hacer un podcast del tirón sin tener que hacer ediciones posteriores ni postproducción ni nada de esto mi objetivo fundamental y así lo hablé el pasado sábado en las charlas de salmorejo geek con yo yo es conseguir producir la mayor cantidad posible con la calidad suficientemente aceptable y evitando la edición es decir o edito o produzco pero las dos cosas son difíciles de compatibilizar cierto es que si tuviera un equipo de producción un equipo de postproducción si tuviera gente que me estuviera ayudando para mejorar y editar todos estos podcast pues probablemente conseguiría mejores resultados pero al final esto actualmente no es así y como no es así y no quiero invertir tiempo en la edición porque básicamente me da mucha pereza pues decido puede utilizar un stack de herramientas y aplicaciones para conseguir el mejor resultado con como te diría yo de la mejor manera posible es decir al final se trata de poner las herramientas y aplicaciones previas para evitar básicamente la producción o la postproducción de cualquier manera ya te habrás dado cuenta que esto de el reemplazo de audacity no es algo que sea nuevo es algo que ya ha sido experimentando como te digo en otros episodios del podcast más de una ocasión más o has encontrado algún episodio del podcast en el que se escucha muy bajo o bien se escucha como si lo hubiera grabado en una cueva esto ya me los comentaron en alguna ocasión simplemente son pruebas pruebas donde en un momento determinado en lugar de grabar con el micro este estoy grabando con el micro de la cámara y no me ha dado cuenta o situaciones similares situaciones similares que lo que quiero hacer es mitigar y eliminar en la mayor vaya lo mejor posible llegados a este punto claro porque quiero grabar con obs qué sentido tiene bueno pues el sentido tiene que actualmente como sabes la mayoría de estos podcast los estoy subiendo directamente la mayoría no todos menos a lo mejor a los primeros todos los estoy subiendo a youtube y en youtube los puedes encontrar con la ventaja de que allí me ves por lo menos hablarte y contarte exactamente qué es lo que estoy haciendo y no solamente esto sino que en algún caso interactúo cierto es que interactúo poco porque al final esto es un podcast pero bueno es otra manera de llegar al final no todo el mundo consume contenido a través de podcast y hay gente que lo que prefiere consumir por youtube bueno pues también está ahí la posibilidad y la herramienta de ofrecerlo por youtube anteriormente lo que hacía era lo grababa con audacity y una vez grabado con audacity él añadía pues un efecto de onda de una onda de audio para que cuando se subiera a youtube pues tuviera algo de contenido para que no fuera una imagen estática pero posteriormente pues decidí que bueno tenía mucho más sentido si aparecía yo y te estaba contando exactamente lo mismo que te cuento en el podcast así como te digo por lo menos me ves la cara y me ves las expresiones que hago cuando me equivoco o en fin cuando me atragando o como en cualquier circunstancia de las que me vienen sucediendo habitualmente en los podcast y me parece mucho más interesante y no solamente esto y es que resulta que tal y como hablé el otro día en las charlas de salmorejo y con yo yo pues me encuentro y a él también le sucedía mucho más cómodo hablándole una cámara que hablándole directamente un micro parece como que en el otro lado hay una persona y esto pues como que facilita la transmisión en fin no sé qué tipo de magia negra hay oculta detrás de esa cámara para que me resulte mucho más cómodo hablarle la cámara que hablarle directamente al micro y son todo este tipo de cosas las que me han ido empujando en un momento concreto también estuve utilizando audacity para grabar el audio y obs para grabar el vídeo y luego pues hacía combinaciones realmente extrañas y estrafalarias para conseguir un resultado que bueno pues que no era del todo lo que yo esperaba así que todo ha ido encaminándose hasta que finalmente estoy grabando directamente con obs me quedan algunas piezas todavía que atar pero los pasos han sido más o menos los que te acabo de comentar de hecho en el grupo de atareado de telegram surgió el tema precisamente de si yo grababa los podcast con obs incluso esto lo planteó en su momento a tono manfredi me estuvo preguntando o estuvo preguntando en el grupo cómo lo hacía y surgió algún tema interesante que ahora te comentaré pero previo a todo esto antes de lanzarme a grabar directamente con obs pues han sido varias circunstancias las que se han ido acumulando para que todos fuera de cantándose como sabes en estas últimas semanas estoy haciendo algunos cambios algunos algunas mudanzas algunas mudanzas como puede ser el cambio de x 11 a wayland el cambio de tiling window manager que he pasado a utilizar o estoy pasando este en ese proceso de migración de bsp wm a sway sobre todo porque soy es mucho más fácil de decir que bsp wm son todo este tipo de cosas las que me han ido empujando y algunas me han llevado algún problema adicional como es el tema del cambio de x 11 a wayland y otras me han resultado pues más ventajosas más ventajosas o no ahora te iré comentando pero me quedaba algo por el camino me quedaba para igual me quedaba para igual y es algo que le tenía algo de miedo y respeto y le tenía miedo y respeto porque no me había estado funcionando anteriormente no me había funcionado todo lo bien que yo quisiera y esto era un verdadero problema un verdadero quebradero de cabeza de nuevo seguir las instrucciones de yo yo que tiene publicadas en su web y bueno fue todo relativamente sencillo sí sí lo has escuchado bien leí las instrucciones o los comandos que tiene yo yo en su página web no vi el vídeo porque como te he comentado más de una ocasión soy más de consumir escrito que consumir vídeo sé que ahora es al revés pero bueno cada uno tiene sus manías cierto es aplique a rajatabla pues los comandos que comenta allí para instalar el payware y más jaro y todo funcionó relativamente bien hay alguna sorpresa todavía alguna cuestión que no tengo pulida del todo y que me tengo que meter con ello pero bueno una cosa detrás de otra no solamente esto sino también javier tejedor 1967 en twitter el compañero de sospechosos habituales me comentó o comentó a raíz de lo que dijo antonio manfredi en el grupo de atareado con respecto al tema de del podcast grabación en obs pues estuvo hablando que él tenía un vídeo en el que explicaba cómo grabar potas como un verdadero ninja directamente con obs lo cierto es que pone una serie de recomendaciones algunas que son digamos más evidentes otras que son precisas y necesarias y otras que son digamos opcionales entre las opcionales estaban los efectos y no son opcionales del todo y te digo que no son opcionales del todo porque hay algunas cosas que son realmente necesarias y esto es algo que me ha traído un poco de cabeza pero que he conseguido resolver con lo cual al final has visto han sido tanto yo yo como javier los que un poco han ido reorganizando mi flujo de trabajo para llegar hasta donde estoy ahora mismo pero no todo han sido cosas buenas en este camino el problema con weyland ha sido pues relativamente importante y es que como sabes weyland pues actualmente tiene algún problema con el tema de compartir pantalla obs todavía no lo tiene resuelto o por lo menos la instalación que tengo yo de obs no no está resuelto así que he tenido que utilizar una capturadora de vídeo que me ha permitido pues capturar exactamente la pantalla para que tú la puedas ver y puedas estar ahora mismo viéndome la cara viéndome el careto de exactamente qué es lo que estoy haciendo igual que esto en la versión de obs que estoy utilizando también tiene un problema adicional y es que no permite cargar todos los efectos y esto es algo que como te decía anteriormente es algo que necesito es algo que necesito porque quería aplicar una serie de filtros que me parecían bastante interesantes algunos como es el tema de la reducción de sonido porque lo comentó en su momento javier en el vídeo de youtube de cómo grabar en podcast en obs como un ninja y otros porque me comentaron que en los podcast se oían las es más fuertes y me recomendaron utilizar un plugin que se llama de ser que está disponible tanto en obs como en la otra solución que te comentaré actualmente y bueno me parecían realmente necesarios como ves después de resolver el problema de wayland todavía tenía mis pequeñas dudas pero fue igualmente a raíz del podcast del pasado sábado cuando bueno del podcast no de la charla con yo yo del pasado sábado cuando finalmente me decante porque él más o menos me vino a contar o coincidimos más o menos los dos en que no resultaba y esto te lo dicho anteriormente mucho más cómodo hablarle a la cámara que hablarle el micro ostras y al final estoy haciéndolo todo hablándole a una cámara si al final estoy utilizando audacity única y exclusivamente en ocasiones puntuales o en combinación con obs por qué no quitar directamente audacity por qué no sacar audacity del flujo de trabajo y dedicarme única y exclusivamente a obs bueno pues éste esa conclusión a la que o ese comentario en el que coincidimos los dos fue también es el granito de arena que se fue acumulando y fue decidiendo me ir hacia este camino no solamente esto sino que también hay una combinación de pipe wire con rust que parece mentira que siempre esté metido en todo esto resulta que actualmente hay dos aplicaciones dos aplicaciones que son p w biz y el boom son dos herramientas que te permiten hacer ediciones de las conexiones que tienes entre los distintos dispositivos entre micrófono entre dispositivo de grabación todo eso te permite hacerlo directamente y la verdad es que funciona relativamente bien aunque todavía están en un estado un poquito verde había otra cosa que también tenía pendiente y es el tema de la entradilla y la salida la verdad es que no sé si se dice salida pero la cuestión es que me da un poco lo mismo pero si tú ya me entiendes la música de entrada de la música de salida es cierto que las podría haber puesto ambas en postproducción pero como estoy intentando evitar todo esto tenía que encontrar una solución una solución una solución que ya había encontrado hacía tiempo y es que en publiqué hace tiempo un vídeo bueno un vídeo y una aplicación que lo que te permite es utilizar como si fuera una tablero de efectos un tablero de efectos donde tú tienes es decir una botonera una aplicación que es una botonera y en esa botonera pues tienes distintos herramientas que te permiten aplicar efectos de entrada y salida pues eso es básicamente lo que tengo o lo que he utilizado una botonera que tiene un efecto de entrada y una botón y la misma botonera tiene el efecto de salida así cuando empiezo el podcast le doy el botón de entrar y cuando estoy terminando el podcast le doy el botón de salir esto ya lo habrás notado en alguna ocasión porque más de un podcast lo que me ha sucedido es que le he dado el botón de salir demasiado pronto y entonces estoy peleándome con el sonido para intentar despedirme de ti sin que el sonido tape exactamente lo que te estoy contando fin problemas del falso directo y luego como te decía anteriormente otro de los problemas que me he encontrado es el tema de los efectos porque la versión de obs que tengo no es exactamente la misma versión de obs que estaba utilizando javier el compañero de sospechosos habituales y al no ser la misma aplicación pues lo que son los efectos no los puedo cargar sin embargo hay una aplicación llamada easy effects que permite en tiempo real hacer todo este tipo de cosas precisamente esta es la aplicación con la que he introducido el podcast de hoy en la que te he puesto el sonido ese de la reverberación que parece que esté dentro de la capilla o dentro de la iglesia o dentro de una sala grande vaya este sonido que estás escuchando ahora mismo bueno esto no lo estoy utilizando básicamente por el tema de la reverberación sino por el tema de los otros efectos por ejemplo el efecto de la reducción de sonido para que se escuche menos ruido de fondo en el efecto crystallizer para limpiar un poco el sonido y el efecto de ser que me comentaron en un no sé fue un correo o un telegram no me acuerdo ahora exactamente que se veían muy pronunciadas las s y que era un efecto que molestaba un poco bueno pues con esta herramienta con y si efectos puedes hacerlo directamente lo puedes hacer en línea no necesitas introducirlo a posteriori no necesitas modificar el audio a posteriori sino que directamente tal y como estoy trabajando pues lo puedo hacer esto ahora mismo como te digo puedo activar ahora mismo el efecto de la reverberación o quitarlo y de la misma manera puedo hacer o deshacer alguno de estos efectos que tampoco es cuestión de que me ponga aquí que seguro que la estropeo pero ya lo ves si le echas un vistazo a este mismo vídeo en perdón a este audio en youtube verás la apariencia tan increíble que tiene esta herramienta esta herramienta te permite no solamente trabajar en las dispositivos de grabación sino que además te permite modificar tanto las entradas como las salidas y realizar una serie de pre configuraciones que puedes tener pre establecidas para en fin para poder realizar las grabaciones mucho más rápido y esto es precisamente algo de lo que necesitaba algo que estaba buscando para evitar tener que una vez he grabado el podcast una vez que he grabado el vídeo tener que meterlo en postproducción para editarlo y tener que aplicar todos estos efectos y solamente me quedaba el último paso y es convertir del vídeo al audio como te he dicho anteriormente lo que está haciendo era precisamente lo contrario es decir convertir el audio al el vídeo y para eso utilizaba ffmpeg y un efecto de onda que bueno pues lo combinaba todo y quedaba la mar de apañado sin embargo ahora el proceso es al revés el proceso es convertir el audio perdón el vídeo en audio una de las recomendaciones que hizo javier tejedor 1967 fue la de grabar distintas pistas para el sonido distintas pintas me refiero en obs y esto exactamente lo que estoy haciendo pero no solamente eso sino que cuando convierto o cuando extraigo el audio mediante ffmpeg para convertir el vídeo en audio utilizo esas pistas precisamente para que me resulte mucho más sencillo y mucho más práctico una vez extraído el audio que lo extraigo básicamente en mp3 el siguiente paso es adornarlo bueno realmente vestirlo y como lo visto pues básicamente lo que hago es añadirle todas las meta etiquetas como pueden ser el título como puede ser el autor como puede ser la licencia y por supuesto también la carátula todo eso lo hago mediante un script y utilizando ffmpeg pero no se queda aquí ffmpeg todavía me ayuda en un paso posterior y es que como ya he contado en alguna ocasión anteriormente en el podcast la publicación en redes sociales la tengo completamente automatizada es decir yo todos los días a las seis o las siete de la tarde está programado que comprueba en youtube si tengo algún vídeo para publicar si tengo algún vídeo para publicar lo que va a hacer es descargarlo de youtube recortar el minuto y para recortar el minuto precisamente utiliza ffmpeg extraer tanto la descripción como el título como la identificación en youtube y publicarlo en las distintas redes sociales lo publica tanto en twitter como en telegram como en mastodon lo publica en todas las redes sociales para que de esta manera pues veas un trocito del vídeo y si te interesa pues puedas consumirlo directamente en youtube y así es otra alternativa soy consciente que no todo el mundo le gusta el podcast o quiero decir me refiero a gustarle a consumir en podcast si no te gusta el podcast simplemente no lo escuchas y ya está pero me refiero a consumir en podcast y hay quien prefiere consumirlo en youtube incluso que hay quien prefiere consumirlo en otras plataformas como puede ser fediverse en este sentido pues el objetivo es ir poniendo todo disponible en cuantos más sitios posibles mejor para que cuanta más gente pueda consumir este contenido por mucho mejor y esto es un poco las peripecias y aventuras que he ido realizando hasta llegar al día de hoy y poco más que decirte espero que haya sacado alguna conclusión interesante espero que disfrutes de herramientas como pueden ser y si efectos o algunas de las que te comentaba anteriormente como puede ser pvw hizo el boom en fin todas estas estas herramientas incluso obs poniendo aquellas características que necesites para grabar tus vídeos y poco más que decirte espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso con obs mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves